Muy buenas gente, hoy en este vídeo vamos a hablar sobre Ace Combat 7 y de fondo como veis traigo un gameplay online de Ace Combat Assault Horizon, un gameplay de estos que tenía grabados desde hace tiempo. Así que bueno, como he dicho, vamos a hablar de Ace Combat 7 en este vídeo, más exactamente vamos a hablar sobre todo lo que sabemos sobre el juego. Bueno, la primera noticia y la más reciente es que el juego se retrasa hasta 2018. ¿Y por qué? Bueno, el director del juego, Kasutoki Kono, se ha disculpado en una carta dirigida a los fans y también ha explicado el porqué del retraso. Han retrasado la salida para poder perfeccionar y optimizar al juego lo mejor posible, para asegurar que Ace Combat 7 ofrezca la mejor experiencia de Ace Combat hasta la fecha. Han dicho que el nuevo motor gráfico que están utilizando, Unreal Engine 4, les ofrece un amplio abanico de posibilidades, detalles y mecánicas los cuales quieren pulir al máximo para ofrecer la mejor experiencia, como he dicho. Ya hablaremos más adelante de estos detalles, pero bueno, de momento esta es la causa de este retraso, el cual reconozco que sí, me ha dolido, pero si es con tal de mejorar el juego lo máximo posible, me parece una decisión sabia. Eso sí, también hay que decir que es la segunda vez que retrasan el juego, así que por favor proyectéis que esta sea la buena. Otra noticia que puede que ya sepáis es que Ace Combat 7 se mostrará en el E3 de este año 2017. Ya sabéis que suele haber conferencia de Microsoft, conferencia de Sony, de Nintendo y luego aparte pues de empresas como Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts y no sé si me dejo alguna por ahí. Pero bueno, la cosa es que Ace Combat 7 va a estar en el E3 y probablemente sea mostrada en la conferencia de Sony, la cual es el martes 13 de junio, hora española 3 de la madrugada, cosa que me jode un poco. Y bueno, lo que van a mostrar ahí, y os he dicho que probablemente sea en la conferencia de Sony, ya que aunque el juego vaya a ser multiplataforma, tiene como una pequeña exclusividad hacia Playstation 4 por el tema del soporte de realidad virtual. Y bueno, lo que iba a decir, que lo que nos van a mostrar en el E3 va a ser gameplay sólido, una demo, atención, sin VR. En la Playstation Experience ya ofrecieron una demo jugable, pero con la realidad virtual. Y esta vez lo que nos vamos a mostrar es el juego en su forma pura. Cuando llegue el momento subiré un vídeo hablando del gameplay o incluso puede que una reacción. Y ahora vamos a hablar de los detalles y mecánicas nuevas que tendrá Ace Combat 7. Bueno, los efectos atmosféricos tendrán un gran impacto en la jugabilidad, especialmente las nubes. Seguramente ya habréis oído algo de esto. Las nubes ya no son una textura de 2D, de esas que se ven igual desde cualquier ángulo. Se llaman sprites, ese tipo de texturas, de elementos. El caso es que las nubes, aparte de ser visualmente espectaculares, como ya hemos podido ver, ahora son completamente en 3D. Y tienen un gran impacto en la jugabilidad. Por ejemplo, meterse volando a través de una nube puede hacer que los misiles que te persigan pierdan la fijación. Ya que bueno, las nubes interfieren con el rastreo calibrífico de los misiles. Y también hay que mencionar los efectos de turbulencias y la lluvia que salpica la cabina al entrar en una nube. Esto todo lo han conseguido con un software o un motor aparte llamado True Sky. Que les permite conseguir ese espectacular resultado en las nubes. Y bueno, no hay muchas más novedades que no haya dicho nada más. Todo lo demás que se sabe sobre el juego ya lo he dicho en vídeos anteriores. Y bueno, hay algo que me gustaría que hicieran con el juego. Y es añadir mayor interacción con el terreno. En uno de los screenshots que tenemos del juego podemos ver un mapa con unas formaciones rocosas muy altas. Y me parece que un combate de aéreo entre esas rocas sería una pasada. De hecho me recuerda a un mapa de Battlefield 4. Dragon Pass creo que se llamaba. Y de hecho en ese mapa, en Battlefield 4 si jugabas en el modo de superioridad aérea. Pues básicamente volabas a través de esas formaciones rocosas. Y los combates aéreos ahí eran muy espectaculares. Así que en cuanto a ese mapa sí, parece que tendrá más interacción con el terreno. Pero me gustaría que fuese con muchos más mapas. Así que bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Esto es más o menos como un anuncio también para deciros que XCOMBAT 7 va a estar presente en la E3. Y también para avisar del reciente retraso. Y bueno, respecto a la partida, como he dicho al principio, es una partida que acabé hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo que esta la ajusté yo. Y bueno, había bastantes pilotos brasileños. Se les notaba el lag a kilómetros. Sus aviones hacían cosas muy raras, como quedarse suspendidos en el aire y así. Y bueno, fijaos ahora en el final, en la baja definitiva. Derribo a un Suhoi 37, que lleva la skin de amarillo 13, con mi F22 Raptor con la skin de Mobius One. O sea, es como una baja final muy icónica, la verdad. Está muy guay. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.